Exactamente, una estatua particular, que no se le ve una cara definida. Hoy Kempes en el acto decía, me gusta que no se le reconozca por la cara para que represente a todos los jugadores del fútbol. Está bueno, está buena esa idea. Bueno, en el acto estuvo, por supuesto, Mario Kempes, era lo que estaba esperando la provincia, que llegara el matador para poder inaugurar. Y en este acto, de paso cañazo, la provincia aprovechó para firmar la carta de intención, el paso formal para anunciar la candidatura de Argentina para organizar el Mundial 2030. ¿Y cómo? ¿Que la provincia anuncia la candidatura de Argentina? No, no, la provincia anuncia la candidatura de la sede para que Argentina sea uno de los países organizadores del Mundial 2030. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Del fútbol cordobés? ¿Del estatua del Mundial que viene? ¿De instituto? Y fundamentalmente, ¿qué opina de Messi? ¿Dónde tiene que jugar la próxima temporada? ¿Qué le pareció la estatua? ¿Cómo lo toman? Maravillosa. Hacía más o menos un mes que había visto la foto, cómo la estaban montando, y ya me pareció una locura, porque veía a la gente que lo estaba haciendo y la estatua. Y hoy verlo de cerquita más todavía. Yo creo que es algo muy representativo para el fútbol cordobés. ¿Le trae muchos recuerdos de su época de jugador? Yo veo una foto de mí, me acuerdo cuando era jugador, pero látima que ya no lo puedo disfrutar. Pero que de cualquier manera yo creo que lo que uno ha hecho ya está hecho. Y ahora, bueno, no es lindo vivir los recuerdos. Yo creo que ya era hora que volviera. Son muchos los años que han pasado. Digamos que festejas los 100 años del fútbol mundial. Sería espectacular porque están los cuatro países. Y bueno, y eso volvería el fútbol grande de Argentina a nivel mundial. Altibajos. Altibajos como tienen todos. No, no te digas que Argentina solo. Hay muchos países, muchas ligas que, bueno, ha sorprendido. Hay una, digamos, un emparejamiento de las ligas a nivel de que hay equipos que han crecido, hay equipos que han bajado. Pero ya hay algunos que se creen que con la figura solamente van a salir campeones. Y a lo mejor no es eso. Hay que tener un equipo. Por eso te digo que el fútbol argentino no se salva de decir, bueno, no es el más parejito. Pero está dentro de los mejores. Lo sigo de cerca, lo sigo de cerca. Pero se había comenzado lindo, se había comenzado lindo. Bien, digamos. Pero yo creo que cuando uno está mucho tiempo en otra categoría, cuando llegas a la máxima, siempre te va a costar un poquito más. Un par de refuerzos vendría fenomenal. He visto cuánto tengo la posibilidad de ver el fútbol argentino, no tengo problemas. Y máximo si son los cordobeses. Pero que no es que los vea todos los fines de semana. Veo los goles, eso sí. Los goles los domingos de noche los veo. Y eso me lleva a ver lo que están haciendo los equipos cordobeses. Y a veces te ilusionas, a veces te defraudas. Depende para quién cobre, siempre vas a estar más contento. Pero se demora demasiado. Esos tres, cuatro, cinco minutos que estamos viendo, que los árbitros están diez minutos después de tanto tiempo jugar, es una locura. Yo creo que tendría que ser un poquito más ágil y se solucionará muchas cosas. Él va a elegir dónde quiere ir. Pero si vamos a ver dónde mejor él va a seguir disfrutando y estando a pleno para jugar el Mundial que viene, va a ser el Barcelona. La Liga Española. La Liga Española. No Arabia, no Estados Unidos, Argentina. Yo creo que, por todo mi respeto para Estados Unidos y Arabia, pero para tener una competición así, muy competitiva, que sea de estar tensionado, es la Liga Española.